Música 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 Ok, continuamos de inmediatamente la guía Mi abuelo me pidió que comprar algo aquí Cuando llegué al pueblo, el coco me detuvo El coco, ya Oh si, me quitó la moneda Robó mi moneda, lo perseguí Pero, concha tu madre, me has culeado Pero es muy rápido Bueno, veamos como te encargarás de Bowser Wow, no tiene oportunidad Wow, eres tu Mario Yo sé todo sobre ti Puedo saltar más que una caja de ranas Soy malo del lago Renacuajo Soy una rana Ya, soy una rana Puedes creerlo, no puedo saltar Lol ¿Qué opinas, Mario? ¿Me ayudará a atrapar a ese maldito ladrón? Claro que sí Vamos a tener nuestra aventura El juego de Mario Malo Que no parece una rana Se une a Mario en su viaje Uh Ya Como siempre Vamos a Lynn Grabamos Por seguridad Una vez guardado Vamos a Estas cositas con hongo encima Si, Girven Para comprar cosas Hey, malo ¿Qué te detuvo? Me preocupas Espera de escuchar esto Verás Espero Ya lo escuché El viejo fructo parece saber absolutamente todo Espera Malo, mira Lo que pasó fue Bueno Robaron la moneda ¿Qué? Bueno, si es así Creo que no podemos cambiar Qué vergüenza, eh Oh, pero no importa mucho Mario, aquí no hay hora En serio Si es así Con Mario tendrás la moneda En un septamen No tan rápido Toma esto Te agarré mucho Me van a recógeme Lol La hueve Ya No voy a comprar armas No hay nada Pero hay Equipo No Ah, esto es Vende equipo Bueno, quiero Vende armas Bugisera Lol No le esculpe Remera Es una remera Pantalón Un par de pantalones Bueno, vamos a comprar esto ¿Qué dice? Ah, no puedo No tengo plata Eh, un recógeme Ya teniendo eso El recógeme sirva Si los oleados son caídos Lo recoge Mario Si te tengo noticias Lo vi Está por aquí Acaba de pasar el frente mío Hace un segundo ¿Lo viste? Él se vía algo como esto Y Mario sostuvo Esas formaciones Oh, sí Exacto Él me robó Mario contorsionista Porque olvidé mi bazooka En casa Cielo No me presionen tanto LOL Un honguito con bazooka ¡Vuelvo aquí! Ustedes, vidrio Nunca me atraparán Un caracol puede Un caracol puede ganarles Chao Culiao, rápido Uy, madre Es una remera Eh, vamos, madre Tomé, no Sí, vamos, conchas, madre Ya Ti, 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 ti Persiguiendo El concha De su madre Bueno Ahí viene Ahí está Probablemente La metió en la bolsa Querémoslo Está bromeando Ve a casa con mamita Antes de lastimarme Bueno, aquí les recomiendo Maten a todos los monos Monos, concha De su madre Maten a todos los monos Bueno, ese es el nuevo Vamos a matar A ese primero Bueno, aquí tenemos el martillo Y malo es una mierda Pero ya vamos a jugar Su poder culiado Porque ayuda Coche, tu madre Abrete mal No importa Bueno, malo Es bueno con magia Es una mierda Ataque cuerpo Cuerpo Ya, bueno Vamos a poner paus Y matar a toda esta mierda Que está acá Adiós Ok, persiguiendo nuestra aventura Después de haber eliminado Toda esa mierda Ahí está el ladrón No podría saltar No podría saltar Para salvarte Chicos Así que adiós Espero que esto No salga a la primera Si esto sale a la primera Es muy bacán Concha tu madre No importa Ahí 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 Concha ¡Ah! ¡Pero culiado! ¡No! ¡Al revés! ¡Oh, puta madre! ¡Vamos! ¡Qué chistoso! Ya Vamos de nuevo Si ¡Ah! ¡Lol! No, creo que aquí no era Bueno Vamos a matar a los perros Vamos a matar a un perro Para que vean como es la batalla Contra a un perro Genial Es un perro Y dos culiados Vamos a tomar al perrito Al tiro ¡Malo! ¡Cupa magia! Bien Justo ¡Oh, concha de malo! ¡No! ¡Por qué malo! ¡Oh! Le he quitado cero Bien Bien Miren Este es el ataque El cuerpo que es más malo Es una mierda Estira los bracitos Pero bueno Escucha tu madre ¿Qué va a tirar? Bueno, esa we... ¡Oh! ¡Me lo mató! ¡Me tiró Seven! ¡Qué mierda! Bueno No, vamos a usar un recógeme No Creo que está muerto Bueno Creo que subió de nivel No Bueno Vamos a ver ¿Qué onda? No, está vivo Tiene un HP Vamos a recargarlo Tiritititi Bien Y vamos a pausar Y matar a otro perro Ok Y una vez muerto todo Puta la wea Ah Uy, volví una a aparecer Ah, pausa Ok, me di cuenta Que soy hijo de putación infinito Bueno, no importa Sigo en otra aventura Ya al menos subí un nivel 3 Y ahí está El dinosaurio ¡Oh! ¡Qué bicho preexistente! Pero estoy 100 millas delante de ustedes Bueno, ya hay que serán a perseguirlos Y hay que ser los monitos Y todo el deseo Pero les recomiendo Maten a todos los monos Maten a todos los monos Pauso Ah, mentira, no pausa Mejor dejemos esta wea Lluvia Relámpago Y wea Pin, pin, pin Lagarto Culeado No me quita nada Ah Olvidé Olvidé equiparme Lo equipamiento que compré Bueno, háganlo ustedes cuando lo hagan Cuando jueguen Eso Y vamos a Bueno, ahorita lo estamos alcanzando Concha de tu madre Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, cuando empiece a decir Que le quedan menos metros Pero vamos a hacer Hasta matar a todos los monos Adiós Una vez barrida esta zona Vamos a atrapar al lagarto Guleado Bueno Se fue, se fue, se fue Se fue Y aquí aparecen más monos Lo pausamos Ah, mira Aquí hay un cofre Igual me lo cagué Pero igual vamos a pelear con él Adiós ¡Listo! ¡Sigamos! La hueva Más lenta que la chucha Chucha Y el huevo Se equivocó Ya se hemos vencido Esta caja de tesoro Es tentadora Pero ahora no ¿Y ahora no? ¿Y era tentadora? ¿Por qué? Por esto Concha de tu madre Vamos ¡Woo! Maten a todos los hueones Y suban de nivel Hueón Titi, titi, titi Vamos a pegarle a todos los culiados Y anda todo lento Concha de tu madre ¡Woo! Level up Level up Está interna No importa ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¡Ahí! ¡Toma, concha de tu madre! ¡Ah! Bien Subimos de nivel Malo está nivel 4 Aumentamos poder Yo siempre voy a poder más que HP Bueno Eh... Vamos a poner paso hasta que llegue esa cajita Para que vean que lo quede Adiós Tomamos Y esa cajita tenía Más flor De poronga LOL Ya, pauso Ok, lo retomamos Ahí está el hueón Sin salida No se rendirán Tendré que esconderme Bueno, y ahí viene la búsqueda interminable De buscar al hueón Mientras se esconde ¡Se fue a esconder! Veamos si podemos ir por detrás Y agarrarlo Y hacerlo ¡Tira! ¡Woo! Ya ven Vamos a derrotar las tortuguitas Y ahí lo vamos a buscar O creo que es de repente Pero no importa Vamos a matar tortugas ¡Adiós! Bueno, una vez matado a todas las tortugas Solamente encuentro ¡Ah! Pero esos siempre aparecen Solo tengo Encuentro a encontrarlo ¿Qué es esto, tonto? No pueden seguir una pedra Y sigue corriendo como imbécil por ella Y... ¡Woo! ¡Ja! Tus ojos son más rápidos que tus pies A este paso les tomará 100 años a robarme Y bueno, así lo repite Una y otra vez ¿Qué es esto, tonto? No pueden seguir una pedra Y vuelve Por acá ¿Qué es esto, tonto? No pueden seguir una pedra Ah, lol No me tienen que ver Concha de madre me vio ¿Dónde se metió? Ahí está ¡Woo! ¡Ja! A este juego les tomará 50 años Tiritiritiritiri Tiene que ver como te dé vuelta Ahora Píralo para atrás Y tocarle el culo Otra vez este viejo Toma ¡Ya basta! Me tiene limpiamente Les daré su moneda Wow, realmente me creyeron ¡Era mentira! Y empieza nuestra batalla Con nuestro primer jefe No Tengan piedad A ti lo ataquen con todo lo que tengan ¡Oh, concheto madre! Polas de fuego 89, concheto madre ¡Yuch! Dejaremos a Todas las flores de Mario Solo trataremos de proteger a Jeno Luego apaga fuego de cola No tengo idea de que es esa mierda, pero ¡Sigamos tocándolo! No sé por qué sale una pica desde la carta ¡Pero no importa! ¡Ataque de fuego! ¡Vamos, malo! Hacete un gesto inútil y quita la idea ¡Cuidado! ¡Oh, miss! La raja ¡Vamos con Cheto Mare! ¡Oh, Cheto Mare! El último es como aporte, pero no importa ¡Ya, vamos! ¿Ahora qué va a tirar? Cuidado, puede tirar bombas Esos son peligrosos, ¿verdad? Hongo raro ¡Mierda! Se va a curar ¡Mira el feo culiao! ¡Oh, mierda! Se me acabó ¡Ya! ¡Mortillo! ¡Jare de miel! Ah, bueno A todos los llega Así que ¡Woo! Ítem extra ¡Vamos! ¡Sigamos tirando oro de fuego! ¡Oh, oro de fuego! ¡Ah, julia! ¡Devolve mi moneda! ¡Con Cheto Mare! ¡De mi moneda! ¡Oh, te pagaré de nuevo! ¡Oh! ¡Ahí te mi moneda! Te pagaré Te pagaré con espadas, chicos ¡Oh, mierda! ¡Sigue! Toma tu nulti, la vieja moneda Bye, friends Y así acaba nuestra batalla ¡Y pausamos el video! ¡Adiós!